Queridas mujeres, en revista Atacama Viva les envía un especial saludo en este día y las invita a seguir creciendo y a conquistar nuevos desafíos. Abrazos a todas. Cada 8 de marzo se conmemora a la mujer por sus luchas, por defender su dignidad, por amar su esencia. Para que cada una de ellas, niñas, jóvenes y adultas, se les respete por ser como son, por sus derechos a opinar, a sentir y amar. Que nunca más sus lágrimas sean de tristeza, de soledad o de maltrato. Que brille cada sonrisa por la libertad que tienen de caminar, de trabajar y de soñar.